¡Buenas a todos! Y es que resulta que estamos aquí porque voy a grabar este capítulo por segunda vez Sí, por segunda vez, porque al subir el capítulo del lunes he dicho ¿He puesto el 13? ¿Pero dónde está el 12? Y he flipado porque me ha desaparecido de todos lados Yo lo dejé grabado simplemente para subirlo y demás Y he flipado porque ha desaparecido Así que lo voy a volver a grabar He subido el 13, ya tiene una visualización Pero he dicho no, no, quítala, quítala, quítala ¿Por qué? No, no, spoiler, spoiler, spoiler Aunque realmente no sabéis lo que ha pasado Bueno, da igual, el caso es que sigamos Venga, no nos entretenemos Estamos aquí con luego que tenemos el capítulo de la habitación de Néstor, manico Y aquí se nos lía, ¿verdad? Aquí se nos lía Miramos A ver, crack Deshazte, un mes y medio Hazte, hazte fuego, hazte fuego Venga, ahí, vamos a necesitar Eh, hay que compenestrarnos, ¿vale? Venga, vamos Vamos Sí, 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 que estoy cogiendo cosas Venga, tira, 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 tira Paul, nada, por aquí, anda por allá Nada por aquí, un poquitón para la rata Venga, nos agachamos, seguimos ¿Todo con calma? Esto es el estrés de correr ¡Vamos, vamos! ¿Esto se puede encender? No, no Aquí van a empezar a venir las ratoides por dos lados Estamos oscuras Madre mía Venga, a ver, tranquilidad ¡Uy! Una florecica Como su hermano hacía Venga, claro que sí Hay que ponerse guapa y bella Por sentirnos mejor, ¿eh? No importa Venga, pues ya está ¡Ah! Y porque nos protegía Importantísimo lo de que nos protegía ¿Vale? Eso se olvida Bueno Vamos a ver ¿Cómo funciona la vida aquí? Rata, rata, rata Nos ponemos tensos, ¿no? Vale Pues venga, seguimos Estás que corremos para otro lado, ¿sabes? Estás como para muchas cosas Hazte fuego Hazte fuego Ahí, a saco Hazte fuego ¡Venga, venga! ¡No, p***! ¡Gracias por la ayuda! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Vale, eso no lo empujamos Con calma, con calma Con calma Ahí hay que ir ¿Qué hay ahí? Un momento, un momento Un momento, un momento ¡Estaros quietos! ¡Estaros quietos! Estoy pensando Esto se vive de poco, ¿verdad? Un poco llegó a la luz Pero, ¿qué haces? Pero, espera Dios, es que no me dejas Es que no me dejas Que estaba buscando la manera ¿Para qué ha recibido esto? ¿Te digo yo qué? ¡Venga, empuja! ¡Dale duro! No, no, es que ahora lo vas a llevar tú solo O sea, ¿me has dejado tirado? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Me venía arriba Y crepándole Y me despistaba No pasa nada, crack Bueno, ah, pues tenemos una oportunidad Para hacerlo mejor, ¿no? Sí Vale Tenemos una oportunidad Para hacerlo a tope guay Pero... A ver, calma, 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 calma Si yo pongo todo esto aquí Es que no veas irratando como yo con ahí A ver Vale La luz os pone chumos Yo hago uno de estos Os lo pongo que vayáis aquí Venga, hay otra ahí ¿Hay tantas, loco? Venga, hay que os pireis Vámonos, Hugo Que me han dicho que no Lo de ahí no merece la pena ¿Sabes? Que estuvo el otro día alguien Y que no merecía la pena Venga, vámonos ¡Hugo! Venga Yo confío en ti Empuja Venga, yo voy delante, ¿vale? Y empuja Y así no hay problema Vale, todo controlado ¿Ves? Y yo sabía que... Ya, es que Pensas mucho y me empujas a mí Venga, esas piernas ¡Va! ¡Dale caña! ¿Y esas piernas? ¿Cómo te van a crecer, eh? ¡Madre mía! ¡Nada! Que me la agradezca Pero empuja Empuja Vamos a ver Venga Tranquilo Sí, sí, sí Viene, viene Venga, tú empuja Crack Yo me ocupo del resto Tú empuja Vamos Vamos ¿Dónde? ¿Dónde? Tranquilo, tranquilo Te me ocupo, va No, no Empuja Empuja Ahí, fuera Eso es Empuja, crack Todo el resto, eh Vamos Empuja 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 Eh No me está atrasado Por las ratas Empuja, crack Vamos Venga Venga, subió un mini moiz Dale caña Sí puede Venga Si Frodo llegó al monte del destino Tú eres capaz de empujar esto Yo voy recogiendo cosas, ¿vale? Tranquilo Tú sí que lo tuyo Cuidado la puesta abajo, eh Controla que no vamos de desenfreno Y se nos lía Eso Te empuja Venga Eres un crack Vamos, tifón Dale Dios Es que te vas a volver en el culio Venga Tú solo empuja Madre mía Qué fiesta Vamos Venga Ahí Dale caña Va Un poquito más Que ya casi estamos Aquí al lado Venga Dale un empujoncito A esto Nada, tranquilo Yo te protejo Tú sacas Dios, qué pernaca Vas a sacar Te van a Vamos Todas las tías van a ir a por ti, loco Venga Venga Que ataque No, no me muevo en un momento Madre mía Como tiro Una cosa de fuego, eh Se ha girado Vamos Vamos Y así Crucé El río de ratas Vale Pues si se abrió las aguas Nosotros abrimos las ratas No vas a poder andar en un mes No vas a poder andar en un mes Efectivamente Vas a tener unos agujetas Que te van a pensar que están muriendo un mil ratas a la vez Pero tranquilo No se ha asomado la vida Venga Vamos Vamos Everybody Sombare Tu 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 Ay Ay, el piso está bateado Lucas This is it This is where I saw my mother die But Arthur said she is still alive Didn't he? But this is poor Lambert He must have taken the hit instead of her Oy, qué bonito Eso por la vida, mamá She is still alive Sigue viva Nuestra madre sigue viva La rescataremos Me puso por ella Vamos Marcos Lucas Vamos Seas quien seas Pero Pero Vamos Abre las puertas Crack Abre tú Que a mí no me dejas No va A ver cuando la puerta Se abre Cosas No Nada Vamos que me voy y vuelvo Y se abre la puerta No se abre la puerta Claro ¿Por qué se iba a abrir? ¿Para qué me iba a facilitar el juego o el camino, verdad? Por aquí Venga, vale Pues no se abre la puerta No nos interesa No nos importa Nos buscamos nuestro propio camino El banco Era uno muy fresco, el demonisco era uno muy fresco Efectivamente, vale, ahora que hacemos con la vida Vale, como yo ya he hecho esto, se lo que ocurre Vamos a hacer dos jueguecitos Uno es este En plan de... ¡Ay, quieta! Venga, empujo a la que está entretenida ¡Hala! ¡Corre! 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 ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Venga, Samicia! Si te lo sacaste conmigo a la otra parte de la luz, estarías libre de continuar Venga, está bien, miramos Ya te he visto, ¿y ahora que te hago? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto aquí Vamos a hacer esto aquí Y a correr Corre, crack Corre, 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 corre Vamos ratitas Simbólico loco, te vuelvan loco Bueno, aquí te vayas a buscar Y lo que tienes que hacer es esto Para adentro Romerales Genial Vale, y ahí hay que encender Los otros simbolitos Porque somos muy guays Y lo sabemos todo, vale Vamos a ver si nos apagamos en el primer intento No sé si era este pasillo o el otro Voy a los blocos Para que veáis que no fue fácil cuando lo hice la primera vez Vale, este pasillo no era Al igual que he venido, me muero Que lo sepáis Porque no voy a llegar al otro lado Oh, qué suerte he tenido, he llegado Trinca otra Que tenemos muchas Hay que ir probando Si voy de pie, lo mismo tardo a menos Corre Ahora, enciéndete aquí Segundo Eso es, eso es Como sabes Lo que sabemos Y por aquí hay cosas Un momento, crack Que estoy cogiendo las cosas de coger Vamos por aquí Te picamos por allá Calentamos por aquí Vamos a Misha Eso es Tranquilo, crack Encendemos el segundo Esto es como un laberinto Yo lo sabes Grande Ahí lo tienes Por aquí Por aquí tengo más cosas De gratis ¿A que sí? Lo sabes Vamos Como si lo hubiese jugado Igual Pimentamos en el camino Guardad aquí Ratungas Que sois todas musungas Vale Y con esto Debería estar Topeguay Perfecto El león Vayamos a la boca del león Y metes la mano Como no hay ratas Metemos la mano Somos estos, crack Así somos Vale Puerta secretita Vamos Dale Dale candela, crack Ojo Me he equivocado Gracias Pero dale a otra Si no te importa ¿Sabes? ¿Puedes encender otra, Hugo? Vas Vas encendiendo otras Tengo que hacerme de todo Venga Esa buena, Hugo Esa buena Venga Dale a más, crack Déjame ahorrarme ingredientes Claro No Si te quede más bago Que la chica de termonia VAMOS Llewing Llewing Sла Llewing En el Mácula She was On the right Track Emisha What we're looking for Is definitely Here somewhere But where What does it look like Another fresco A child In the arms Of its mother But These mark On its torso Lucas The prima Mácula But Es fresco Es a At least Eight centuries Old And yet This has Happened Before But How many Times Who Knows Sanguinis Itenera The voyagers of the blood The macula travels through history It's already changed the world And we'll do so again This This box has a phoenix on it The symbol of the great alchemical work Demisia I think we found it Open it Alright He's encontrado a Brella La abrimos Toma frascaso Lucas Y colocó un del 15 ¿Qué? No, que no lo ocupa Qué asco Ella estaba haciendo progresos Pero no tenía tiempo para terminarlo Hombre Está donde mi madre, chaval ¿Qué pasa? ¡Oh, que no va a terminar la poción mágica! Muy bien, magíster ¿En qué te podemos ayudar? Hombre, lo has entendido ahora que has vivido un poquito lo que hay Lo mismo que hace, ya ha roto el frasco Vale ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Estoy grabando esto, puta No sepáis No, no, no No ahora ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Venga! Tranquilo Tú acabas Tú acabas Yo... Porque llevamos Todo el tiempo con ella Venga, crack Déjate de historias Y ponte Hacete un mezclado Mezclado ¿Dónde está eso? A ver, ¿dónde? Allí Vale, a ver Calma, calma Calma ¡Oh, no! Pensé que era una luz de esta Pero no Tranquilo, crack Si quieres que llegue Yo llego Eh... Está ahí quieto Vale, tengo que cogerla yo Vale Se me quiere un pasillito, ¿no? Muy rico, muy fresco Mira, a ver si me voy donde la rata Sin querer Venga Bueno, aquí Esta Que es la que huele como a pedo Calma, calma, calma 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 No, no ¡Oh, no! Espera, 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 espera ¡Uf! ¡Uf! ¡Que me agarrado de esto ya! ¡Uf! ¡Uf! Vale, calma Calma Que no me acordaba de eso Me he puesto un poco tenso Vale, ya te puedo coger esto, ¿no? Se lo deseo yo No No Me va a tardar mucho a cogerlo ¿Quieres coger la...? No me deja, ¿no? Bueno, pues nada Hago un crucito por aquí Vale, toma ahí Su frágito, macho La que liamos Cada vez cogemos su frágito ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uf! Ven aquí Ven aquí ¡Pam! Más, más, más Más Vale, todo Calma ¿Otro? No, bueno, eso sí se iba a tener, ¿eh? ¡Vamos a la ambigues! ¡Ahí voy, crack! Vale, espera un momento ¡Vamos, crack! ¡Ah, vale! Entonces sí ¿Ya? ¿Sí? Venga Tira, 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 tira ¡Venga, vamos, crack! Siga el cacharrillo este Sigue, sigue, no te pares ¡Ay! ¡Venga, esa es buena, Lucas! ¡Esa es buena! ¡Venga, más, más, más! ¿Qué haces? Hasta los alambiques ¿No es eso los alambiques, o qué? Vale, todo sigue Toma todo eso, Lucas Se ha dejado la vida Entra sorbente Adentra, es que me gusta ¡Uf! ¡Venga! ¡Yo te cubro, yo te cubro, crack! Si, me da la vida, eh Porque también te digo Que lo mismo ¡Ojo! ¡Quieta, quieta, raza! ¿He dicho que quiere volar? ¡O, poagrar! ¡No entiendo! ¡Venga! ¡Vamos, crack! Yo te llevo de vuelta Pero tienes que seguir La luz ¡Eh! ¡Ay! Dale a la luz Dale a la luz ¡Vamos, compadre, compreme un coco! Me pierdes el ritmo ¡Uno, dos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Me pierdes el ritmo y la liamos ¡HOLO! ¡Fuera de ahí, ratas! ¿Yaga qué? ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Aguanta, Lucas! ¿Lucas? ¿Te has hecho con tu vida? ¿Dónde está, Lucas? ¿Ya está? ¿Dónde está? ¿Se acabó? ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¡Te sigo! ¡Qué cachón del tío! Me voy a poner a empujar más carretas ¡OLO! ¿Qué es lo que es el gitano? ¡Qué crack! ¡OLO! ¡OLO! ¡Vamos con ello! ¡Me has conseguido! ¡Se acabó! ¡Lorentius would be proud of you! ¡I'm proud of you! Bueno... Salvemos a Hugo... ¡Ay, mi Hugo! ¡Que se me cae el lagrimote! ¡Hasta que llegue la Inquisición y nos maten todos! ¡Y se acabó con él! ¡Ese sí! ¡Escucha como un latigazo! ¡Cosa bien! ¡Eso es ellos! ¡Son ellos! ¡Hola! ¡Venga! ¡¿Qué haces? ¡Que has vuelto! ¡A mí en el portón! ¡Qué chulo viene aquí! ¡Nos alchemistos han trabajado maravillos! ¡Tenemos el elixir! ¡Eso siempre sabía que te trabajabas bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a ver a Hugo! ¡Hola, Hugo! Y cuando lleguemos a comercio ya el niño rata, nos mata a todos y al final gobierna el mundo. ¿Qué es así? ¡Está un poquito de la mierda luego! ¡Oh! ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Estás dormido? ¡Hey, mira! ¡Hemos hecho! ¡El elixir! ¡Lucas lo hizo! ¡No soy Hugo! ¡Hugo! ¡Es probable que sea un poco bitter! ¡No importa! ¡Drinkla en un gulp! ¡Traga! ¡Traga, bandido! ¡Traga! ¡Vamos! ¡Si Hugo, que eres el de nuestra banda! ¡Hugo, traga, traga! ¡Hugo, traga, traga! ¡Hugo, nunca se ve a mami de nuevo! ¡Oh, Hugo! ¡Hugo! ¡Has dicho! ¡Hugo! ¡Hugo, que no se vuelve a volver! ¡No! ¡¿Y eso no suena donde está? ¡No, no! ¡De supuesto que no! ¡Vamos a dormir ahora! ¡Y mañana, cuando despertas, sentirás mucho mejor! ¡Hala, descansa, crack! ¡No preguntes más, preguntón! ¡Venga! ¡Mami muerta! ¡Tú, dormir! ¡Vosotros, sobrevivir! ¡Tú, niño de rata! ¡Mundo, salvar! ¡Vale! ¡A descansar! ¡Vale! ¡La hecha la orejita! ¡Ay! ¡Tiene el ojito! ¡Si no, no te duermes! ¡Oojita, hombre! ¡Pues no me lo cierro! ¡Y el mejor se va a salir! ¡CAPÍTULO 13! ¡PENITENCIA! ¡Amicia! ¡Amicia, no lo crees! ¡Rodrick pide a Arthur en el suelo! ¡Eso no es verdad! ¡Era en frente de la línea! ¡Eres solo un rojo! ¡Oh, pero ustedes dos están jugando de nuevo! ¡Ugh! ¡Si no juegas con las reglas! ¡Me vas a decir a mí sobre las reglas! ¡Has visto a Hugo! ¿Dónde está Hugo? ¡Que no amanece a mi lado, muchacho! ¿Qué hacéis con vuestras vidas? ¡Hugo! ¡Hey! ¡Hugo! 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 ¡Oh! Falta un colgante ¡Se ha ido! ¡Que se ha ido! ¡Se nos ha ido, Hugo! ¡Ay, maldito! ¡Que se nos ha ido! ¡Que se nos ha ido, Hugo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que haces! ¡Pusco la vida! ¡Hugo, compadre! ¡Cómprame un colgante! ¡Hugo! ¡Hansa! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Oh! ¡No estoy! ¡Oh! ¡Toma pillote! ¡Lo despertamos de noche! ¿Para qué vamos a ir un día de día? ¡Venga! ¿Por qué no? Pues venga. ¡Va! Pues hasta aquí. Es el mismo capítulo que grabé exactamente la otra vez en el mismo corte, en el mismo sitio donde continúe también el tercero, el décimo tercero. Así que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No sé por qué, tengo que grabarlo dos veces. Así es la vida. Seguramente no me ha quedado tan guay como el primero, pero no pasa nada. Le hemos dado nuestro toque a Hugo. Por cierto, Hugo, ¿dónde estás? Así que esto lo subiré mañana, que es martes, grabando hoy lunes. Así que el miércoles ya tendréis el 13 y demás. Bueno, es lo que hay. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Para, pa, para, pa, para, para, pa. ¿Dónde está su...